La Escuela Cantera Fútbol Club, comandada por el profesor José Ramírez, es un nuevo proyecto deportivo que se ha convertido en una alternancia para jóvenes de esta comunidad, entre entrenamientos de balompié y al mismo tiempo en formación de grandes personas en el futuro mediante la disciplina del fútbol. Cantera nace con un familiar, mi tío Juan David y mi novia Nancy Mesa, que cuando yo empecé a jugar al fútbol siempre quise este sueño, y hoy que es realidad, me basé en eso, en darle la oportunidad a muchos niños que siempre han querido pertenecer a una cantera profesional, entonces por eso opté el nombre de Cantera Fútbol Club. El profesor Ramírez, quien vive muy agradecido con el mutuo apoyo que hasta hoy ha recibido, nos comentó acerca de las próximas competencias deportivas para sus dirigidos. Ahorita el 20, el 20 de marzo, más o menos empieza el torneo distrital de Barranca Bermeja, espero con mucha ansia ese torneo para poder dar el potencial de mis niños. Además, agregó cómo sienten los entrenamientos diarios en sus dirigidos. En mis entrenamientos y en mi club quiero que sean personas antes que futbolistas, y eso es lo que trato de inculcarles a todos mis niños del club. Tengo las expectativas muy altas, pues este club va creciendo poco a poco, llevamos un mes de trabajo, pero viendo las capacidades de mis niños espero obtener muchos resultados este año, o si no son este año, el próximo, pero de que no voy a dejar de trabajar por esta comunidad, eso va a ser así. Los mayormente beneficiados en este proyecto son los niños que reciben las clases y hacen parte del semillero de esta disciplina que fortalece la ciudad. Se unan a Cantera, que es muy bonito, acá el profesor siempre nos da unas palabras, que son, que el que quiere éxito tiene esfuerzo y lágrimas. Desde Enlace Noticias apoyamos esta gran labor del profesor José Ramírez en su proyecto Cantera Fútbol Club, que sin duda estamos seguros que será cuna de futuros futbolistas profesionales en Barranca Bermeja.